quisiera a Lenín Moreno que le hagan lo que le hizo a Sánchez, es la pregunta que debemos hacernos siempre, cuando se dice no robes, quisieras que te roben, no mates, quisieras que te maten, honra a tu padre y madre, quisieras que tus hijos no te respeten, o sea todos se resumen en no hagas a otro lo que no quieres que a ti te haga, fue salvaje, pero aquí en el Ecuador los entes políticos, la gente no se da cuenta de la trascendencia de los hechos y solamente miran desde el punto de vista de conveniencias políticas pasajeras y transitorias, el Ecuador quedó mal, el Ecuador quedó pésimamente en ese caso, independientemente de lo que haya hecho o no haya hecho a Sánchez, es un caso terrible, que realmente la cancillería ecuatoriana del gobierno de Moreno se puso de cuerpo entero, quedar bien con quién, con Estados Unidos, con Gran Bretaña, con quién quiso quedar bien, pero perdió soberanía el Ecuador y quedó, quedó ante la comunidad internacional, esto no se comenta en el Ecuador, pero quedó ante la comunidad internacional como un país de basura, en materia diplomática, ¿qué tal que mañana, por es cosa de la vida, sea apresado, sea apresado, o sea, por ejemplo, asilado diplomático en Paraguay, y mañana el gobierno paraguayo lo coja y lo embarque en un avión y diga llévenselo nomás, ahí está, o sea, ¿qué pensaría Lenín Moreno en su combo? Ya, a ver, para que la señora entienda el caso a Sánchez, el caso a Sánchez, yo cuando analizo el tema del asilo diplomático y de este tipo de cosas, tenemos que hacer una abstracción del por qué un gobierno toma tal o cual decisión, porque son decisiones que le competen a quien estuvieron en el poder en ese momento, en el caso a Sánchez, el gobierno le dio el asilo diplomático, con razón o sin razón, yo incluso si quiere usted mi criterio, si hubiera sido presidente de la república, no le daba el asilo diplomático a Sánchez, ya para que usted lo vea, o sea, no es que estoy yo de acuerdo, pero ya le dieron, ya le dieron, es un hecho consumado, tome el asilo diplomático y usted está bajo mi cobijo, bajo mi protección, y está en la embajada, viene un cambio de gobierno y Lenín Moreno comete una barbaridad en materia diplomática, porque ¿qué debía haber hecho Lenín Moreno? Lenín Moreno y su gobierno lo que debía haber hecho es, es, en este caso, decirle a Sánchez que no lo pueden seguir manteniendo y que él vea, esto así se procede, que él vea otro tipo de país, otro país que lo pueda acoger con asilo diplomático, entonces Sánchez, moviéndose con sus abogados, con sus contactos, encontraba que el gobierno de tal país, no voy a decir ningún nombre, le podía subrogar en ese asilo diplomático al Ecuador, vamos a poner un ejemplo que le subrogaba Mozambique, se me ocurre un país, el que sea, entonces la embajada de Mozambique se ponía en contacto con la embajada ecuatoriana, comunicaba al gobierno británico y le decía, yo estoy en capacidad de darle el asilo diplomático y me subrogo, sustituyo al Ecuador en el asilo diplomático, y comunico que necesito el salvoconducto para llevarlo a la sede diplomática de la embajada de Mozambique en el Reino Unido de la Gran Bretaña, en Inglaterra en este caso, y entonces venían con el salvoconducto, lo llevaban de una embajada a la otra embajada y continúa el asilo, pero que es lo que hizo Moreno? O sea, Moreno abrió la puerta de la embajada a través del embajador que estaba ya en funciones y del embajador, y de toda esta gente que se prestó a este acto atrabiliario y vergonzoso, le abrió la puerta de la embajada a la gente de la policía británica, y les digo, aquí está el señor Levenson, esto es un acto horrendo, horrendo, que lo calificó al Ecuador como una basura en materia diplomática, porque eso no le puede ser a una persona que está favorecida y que está acogida con el asilo diplomático, porque eso no se puede cambiar porque hay un cambio de gobierno, ahora sí, abro la puerta y llévenselo, para quedar bien con quién? ¿Quedar bien con quién? ¿Con Estados Unidos? ¿Con Gran Bretaña? ¿Con quién quiso quedar bien? Pero perdió soberanía el Ecuador y quedó, quedó ante la comunidad internacional, esto no se comenta en el Ecuador, pero quedó ante la comunidad internacional como un país de basura, en materia diplomática. ¿Qué se hicieron con Assange? Pero además hay un tema que nunca lo analizaron con profundidad, con razón o sin razón, con razón o sin razón. Assange, el momento en que fue apresado por la Guardia Británica, en ese momento él era ciudadano ecuatoriano y estaba dentro del territorio del Ecuador, que es la embajada. Por lo tanto, allí se dio un hecho todavía más grave, que fue que la embajada permitió la extradición de un ecuatoriano, que después le quitaron la nacionalidad, es otra cosa, es otra cosa. Pero mientras él estuvo allí, era ecuatoriano. Y entonces, fue salvaje. Pero aquí en el Ecuador, los entes políticos, la gente, no se da cuenta de la trascendencia de los hechos y solamente miran desde el punto de vista de conveniencias políticas pasajeras y transitorias. El Ecuador quedó mal. El Ecuador quedó pésimamente en ese caso, independientemente de lo que haya hecho, Assange, es un caso terrible, que realmente la Cancillería ecuatoriana del gobierno de Moreno se puso de cuerpo entero. Y yo le hago una pregunta. Le hago una pregunta. ¿Qué tal que mañana venga Moreno, que además, dicho de paso, Moreno, el 19 de abril de este año, ya está convocada la audiencia en donde se van a cambiar las medidas cautelares contra Moreno, cambiándole, me anticipo a decir, cambiándole de la medida cautelar de presentarse ante la judicatura cada cierto tiempo y le van a tener que cambiar con prisión preventiva? Porque incumplió la medida cautelar que le concedió el juez. ¿Qué tal que mañana, por escos de la vida, sea apresado, o sea, por ejemplo, asilado diplomático en Paraguay, y mañana el gobierno paraguayo lo coja y lo embarque en un avión y diga, llévenselo nomás, ahí está? O sea, ¿qué pensaría Lenín Moreno en su combo? O sea, yo pedí asilo, me dieron asilo en Paraguay y ahora me están entregando después de que estaba gozando del estatus de asilado diplomático. ¿Qué pensaría Lenín Moreno? Porque en esta vida hay que pensar en aquel principio que Gilel, Gilel, el rabino judío de la época de Jesús, cuando le preguntaron si los mandamientos de Moisés se pueden resumir en uno solo, dijo, sí, todos se reúnen en uno solo, se resumen en uno solo, no hagas a otro lo que no quieres que a ti te haga. ¿Quisiera Lenín Moreno que le hagan lo que le hizo a Sánchez? Es la pregunta que debemos hacernos siempre. Cuando se dice, no robes, ¿quieres que te roben? No mates, quisieras que te maten. Honra a tu padre y madre, quisieras que tus hijos no te respeten. O sea, todo se resumen en no hagas a otro lo que no quieres que a ti te haga. Entonces, lo que hicieron con a Sánchez, tarde que temprano, los que tuvieron ese accionar tan burdo, tan feo, van a tener que en algún momento responder por cosas parecidas o peores. Es lo que pasó con a Sánchez. Más del 80% de la disfunción eréctil y falta de deseos sexuales provocado por trastornos de la salud. Pero esto no es un problema. Para esencia marina, agua de mar que contiene minerales y óleolementos de origen marino, descubre que con la enorme cantidad de nutrientes, tu vida sexual cambia. Alcanza la felicidad con esencia marina. Gracias. 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 Gracias.